Muy buenas a todos, aquí Kairos se transmitiendo desde la fortaleza del imperio Un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order Joder, en el episodio anterior, joder Joder ¿De dónde se le da tanta gente, por favor? Ah, espérate, que esto todavía no ha acabado Hola Vais a venir, ¿no? Venga Que empiece el show Menos mal que me compré la habilidad esta, ¿eh? Coño No empokes a este Joder, empezamos fuertecito, ¿eh? Ay ¿Seguirá disparando? Sí Ah, ya me ocupo yo ¡Enmarca! ¡Lázame una vez! ¡A ello! ¡Ay! Muy bien, Jedi ¡Lucha! Pues nada, ya está Uf Joder Vamos a ver La consolita La encontré Hostia, aquí esta escena me resuena mucho ¿Por qué no ha venido conmigo? ¿Por qué no ha venido conmigo? No te preocupes por mí, tenemos trabajo ¿Por qué no ha venido conmigo? Sienta bien destruir este sitio En esta prisión nos retuvieron Ojalá aún quedara alguien que salvar Siento que hayamos vuelto aquí Y yo, pero Lo cierto es que no teníamos elección Lo entiendo Sigamos adelante Sí Acabemos con esto ¿Señales de Trila? No Aún no El holocrón está en la cámara de interrogatorios Es el lugar más seguro de toda la fortaleza Icónico Abre el camino hacia el holocrón Coge el holocrón Distraeré a los refuerzos Y me uniré a ti pronto Siempre encuentras cosas ¿Qué es eso? Puertas láser Las puertas láser de las celdas de la Inquisición Son un componente vital del satisfactorio Sofisticado Sofisticado aparato de la seguridad de la fortaleza Estas barreras impenetrables Se construyeron para asegurar el confinamiento estricto De los detenidos en todos los niveles del bastión Tras varios intentos fallidos y una fuga exitosa Se llevaron a cabo modificaciones avanzadas En el sistema por orden del Gran Inquisitor ¿Pero eso qué es? ¿Hay algo ahí? O sea, mientras el resto de celdas no tiene nada Aquí hay unas... No sé Bueno, vámonos Un turbo ascensor Quizás sea nuestra salida Que no caiga nada Del cielo Por Dios ¡Oh, qué mono! Jamás he visto nada igual Es avanzado hasta para el Imperio Hay sueños de que tocar La puerta de delante Guay Esas torretas no me gustan No me gustan una puta mierda Las cosas como son Esas torretas no me gustan No, a nene no gusta A ver El control de las torretas, ¿no? Supongo que sea desde aquí Toma el interrogatorio Por curiosidad O sea Yo qué sé ¿What? Piratear A ver, no me vuelvas loco Ah, vale Pues la batalla final Por lo que veo, ¿no? Activo esto Eso no cambiará nada Estoy deseando Llevarle tu cabeza así Sufre Como yo sufrí No deberían haber creído en ti No 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 deberían haber creído No No me ha dado tiempo Es que no me ha dado tiempo Ni hacerla Bueno, le he hecho sangrar un poquito Pero ya está Joder Uf Pero tío Mira la vida Lo vas a pagar con creces O sea Se le ayudan Mis ataques, ¿no? También Porque claro Era necesario Para la trama Ahí tengo que hacer un doble salto Ahí Estoy enfrentando a más mofos final Estoy medio cabreado Porque veo Como siempre en los combates Me Me puede Este juego me puede Porque no sé cómo bloquear No sé qué pasa con la mierda esta Me puede Pero si es que encima La capturadora De repente dice Ah, pues yo me voy No ayuda No ayuda Ahora voy a continuar Y a ver cómo me van a matar Por su Porque ya perdió todo el hilo Guau, le he cagado muy fuerte Aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahí? Toma 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 Y toma Eso no cambiará nada Ay, qué hijo de puta Necesito algo Es mal por mi parte Voy a curarme otra vez Yo paro Ahí hay un ataco Que seguro que justo cuando ataco Me viene Eso no cambiará nada Venga, pelea Venga, pelea Ah Cuánto miedo Ahí llevas Ahí llevas Ya está Vamos Ya ti quieto ya ¿Me he cortado el brazo? O se lo he hecho daño? Hola Hola Tengo el holocron Lo tengo que hacer yo Que no No ...y te he fallado, Trilla. Deja, deja el... no, el sable. Dame el sable. Y lo siento, muchisimo. Sí, sí, dame el sable. Me va a cortar el... Te he odiado tanto. Si hay alguien de fondo. ¡Da! ¡Hostia, el puto Darth Vader! Claro, esto ocurre... Claro, hostia, no me lo esperaba. Era icónico, pero... ¿Este quién es? Oh, Trilla, tía. No lo siento ya por ti, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puto! Sí. Había bien. ¿Qué? 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 Hola, ¿qué tal? Una polla. Vede, ayúdame. ¡Huye! 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 ¡Hostia, qué guapo! ¡Ay, ay, qué cuello jamás ha pegado! ¡Mierda! ¡Ah, pero ahora me he quitado toda la vida! ¿En serio? A ver, me he caído miles de veces en este juego, ¿vale? Bueno, miles de veces no. Cientos quizás. Me he caído muchas veces en este juego. ¿Y ahora me vas a condenar a la muerte? ¿Ahora, en serio? Ahora voy a tener que saltar esto una y otra vez. ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Hala, me voy! ¿Qué hemos quedado? ¡Hostia, macho! ¡Vaya forma de acabar con Cere, tío! Se merecía la muerte más... Más imponente, no sé, eh. Ahora aparece la espada ahí. ¡Shh! Darth Vader, el puto Darth Vader. Pocos sobreviven a un encuentro con el Sith más poderoso de la galaxia. Escapar es la única forma de salir con vida. Darth Vader, el siniestro sueño oscuro de los Sith, es una figura misteriosa dentro del Imperio. Los encuentros con este hombre robótico son raros y generalmente mortales. Vader, entrenado en el lado oscuro de la Fuerza, gobierna sobre la Inquisición. O sea, era su guardia personal. Como los guardianes de Kylo Ren, pero bien. Así, definido bien. O de Kylo Ren. Recupero a lo locrón, pero... ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Y el holocrón? Tengo el holocrón. Ah. ¿Pero cómo has llegado ahí? ¿Pero cómo has llegado? ¿Pero cómo has llegado? Eso es, BD. ¡Hackealo! ¡Y se te ocurra! Entrégame el holocrón. ¿Y? Nunca te lo daré. Ya lo veremos. What, ¿cómo? ¿Cómo? No dejaré que te lleves a esos niños. ¿Estado oscuro? Estoy mirando así de vez en cuando. Es demasiado fuerte. ¡No! ¡No! ¡Sí! Su lado oscuro es fuerte. Me lo mía más. ¡Sí! Los otros interior. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Escúchame! No puedes elegir. ¡Veta la válvula al lado! O sea, cualquier cosa. ¡Sí! ¡Uf! Pero ¿cómo aguantado? O sea, quiero decir. ¡La tira la putaraba! Quiero decir. ¡No había superficies! Bueno, pues. Para haber usado el triple salto. El 4-uple salto. Ella es una maestra Jedi. Yo era un caballero Jedi. ¡Ah! Gracias. ¡Eh! Luego vamos a explicar un par de cositas, ¿eh? ¡Qué mono! ¡Lo lograsteis! ¡Lo logramos! ¡La pequeña victoria! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? ¡Ahí fuera! ¡Eh, quieto! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Lo del agua eres tú, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, no había visto porque estaba en cosita ya. Muy bien. Sí me gusta. Este no se apartaba de tu lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... Llevaros donde queráis. Joder, que familia... Eh, familia más pareo pinta, ¿no? El chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos... Para reconstruir la orden Jedi. ¿Seguro? La nueva generación de Jedi. El imperio los perseguirá. ¿Cómo nos persigue a nosotros? Me ha tomado tu camino. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. Ah, no. Parte por la mitad. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. Pero ¿y si la fuerza te está moviendo a ti? Como si fuera... ¿Qué rabia me das? Bueno, lo bueno es que nadie... Ya por ello. Confía solo en la fuerza. No voy a hacer la rima. Es que H2 me hizo mucho daño. En fin. Pues nada, aquí cumplí la aventura de Star Wars Jedi Fallen Order. Eh, lo primero es que han dicho... El respawn hace buenas campañas, por lo que he oído. Y... De hecho, tengo pendiente de Titanfall 2. Eh... A ver si algún día la pillo. Pero... Ha habido una buena noticia de parte de... De este juego. Y es que ha tenido muchas ventas. A pesar de que... El marketing ha sido... Regulero tirando malo. Porque Star Wars... O sea... Lo... Lo poco que se vio. No se vio mucho gameplay. Solo se vieron 15 minutos de gameplay. En la... En la... En la E3 del año... De este año. Y ya está. No había nada más. No había ninguna noticia curiosa. No había ningún avance. Ningún trailer. No sé si la han hecho por efecto sorpresa. Porque confían en que es Star Wars. Y coño, Star Wars es... Es como Disney. Bueno... Una comparación un poco injusta. Eh... Vamos. Que venden sí o sí. Y... Les ha caído la boca a los de EA. Que decían... No. Es que... No vamos a hacer ningún juego con campaña. No vamos a hacer ningún juego individual. Porque el individual está muerto. Y bla, bla, bla. De hecho. Fueron sus aclaraciones. Y por eso vendieron Visceral Games. Que... Bueno. Lo vendieron. Y dijeron. Pues ya no vamos a hacer nada más. Porque esto. Y ahora han visto que... Después de un largo tiempo. Sin hacer modos... Un solo multijug... No centrarse en el único multijugador. Ve que les ha funcionado esto. No sé qué pasará. Supongo que habrá Jedi... O sea... Se supone que la serie... Del juego... La saga es... Star Wars Jedi. El primer episodio... Fallen Order. El segundo ya veremos. Me ha gustado. Me ha gustado. El análisis lo haré... Lo... Antes posible. Pero tengo que decir... Que hay cositas reguleras. Muy reguleras. Y bueno... Ya está. Ahí se le ha gustado. No deja de ser como una película de Star Wars. Pero tiene ese aire... Curioso. Ese aire que... Que... No sé cómo decirlo. Ese aire que tenían las... Películas. Las seis primeras películas. Y no estas dos. Vale. O sea... Villanos con lógica. Eh... Villanos buenos que tenían cierto... Cierta presencia. Y que no era un puto niñato. Así de grave. Como veis... La... La... La nueva trilogía de Star Wars... No me está gustando demasiado. Que digamos. A ver qué pasa en la tercera. Tengo curiosidad. A ver cómo cierran todo esto. Porque han cambiado de director. Iba a ser... Eh... Hicieron la... La de Star Wars. El despertado de la fuerza. Que era un... Básicamente era una especie de remake. De un cubierto. Cambiando a Luke por Rey. Y a... Bueno. Han solo de estos... Factor fanservice. Era una cosa muy rara. Luego en el 2. Es... Ilógico. Todo era muy... ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué estáis haciendo? Y parece que es porque cambiaron de director. Y cogieron... El director de la... De la... ¿Cómo se llamaba? Los últimos Jedi. Cogió... Cogió... Cogió así. Dijo, mira... Esto... Todo esto... Es lo que has planeado tú. Pues... A tomar por culo. Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho de Star Wars. Del despertado de la fuerza. Eran los caballeros de la orden... De... De... Kylo Ren. Que eran una especie de... Inquisidores. Y tenía... Y tenía presencia. Pero luego se desecha la idea... Ya no, por culo. Te presentan un buen villano y en la segunda lo matan. No sé. A ver qué hacen con la tercera. No lo sé. En fin. Lo dejo por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme... Ah, perdón. Me trabo yo solo. Por acompañarme a lo largo de esta aventura. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros likes y así. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.